La alimentación energética es una forma de alimentación que tiene en cuenta la energía de los alimentos. No desde el punto de vista de las calorías, sino desde un punto de vista mucho más sutil. Igual que cuando interactuamos con las personas, intercambia una energía, hay personas que parece que nos quitaran la energía como si fueran vampiros, y otras en cambio parece que nos la dieran, nos dan fuerza, nos hacen crecer. Lo mismo ocurre con los alimentos, no nos sentimos igual tras ingerir un vaso de vino, que tras ingerir un dulce o un plato de arroz integral. Lo que buscamos con esta forma de alimentación es elegir aquellos alimentos que nos van a aportar aquella energía en función de nuestras necesidades, y de esta manera conseguir un equilibrio a nivel físico, a nivel mental y a nivel emocional. Vamos a ver qué es lo que necesitamos, qué necesidades tenemos, qué actividad realizamos, qué clima hace, realmente mirar y ver realmente qué necesitamos. Vamos a conseguir aquella calidad de energía que también necesitamos, realmente vamos a buscar una energía estable, es decir, que no tengamos altibajos y con la alimentación es posible. También nos va a ayudar esta alimentación a sentirnos sólidos, a sentirnos estables, a tener un centro en el cual, bueno, que tengamos unas bases, que tengamos, que estamos unidos con la tierra y que tengamos un centro, una dirección en nuestra vida. ¿Cómo nos va a ayudar esta alimentación a conseguir todas estas cosas que comento? Bien, pues trabajando nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo mental y nuestro cuerpo emocional. Nuestro cuerpo físico regenerando y reforzando, realmente vamos a reforzar el sistema inmunitario, vamos a reforzar el sistema nervioso, vamos a trabajar nuestro cuerpo mental intentando relajarnos, intentando buscar unos pensamientos que no sean muy extremos. Y vamos a trabajar también el cuerpo emocional, vamos a intentar, nos va a ayudar esta alimentación a depurar nuestro cuerpo emocional. Es muy importante relacionarlo esto también con el cuerpo físico, es decir, cuando una persona tiene, bueno, realmente no depura, no elimina de forma correcta físicamente, esto va a estar muy relacionado con las emociones, no vamos a depurar emociones. Y es muy importante aprender a transitar, a trabajar las energías y a depurar. A la pregunta de por qué comemos, la respuesta sería para conseguir energía. Esta energía va a depender completamente de la calidad de nuestra sangre. Cuando ingerimos los alimentos, comienza la digestión en la boca, de ahí pasan al estómago y de ahí al intestino, donde se van a absorber la mayor parte de los nutrientes. Pero es importante tener en cuenta que no todo lo que se come se va a absorber. Esta absorción va a depender en primer lugar de la calidad del intestino y en segundo lugar de la comida que estemos adquiriendo. Y es importante tener en cuenta que la alimentación moderna, todas las bebidas azucaradas, la carne y los dulces, no favorecen esta absorción. Una vez que los alimentos llegan a nuestro organismo, los nutrientes van a tener una serie de procesos y finalmente van a llegar a la sangre. A través de ésta se van a difundir por todo el organismo y nos van a dar esa energía que buscamos. Es importante tener en cuenta que la calidad de la sangre va a estar intrínsecamente ligada con la calidad de los alimentos. Por ello hay que buscar alimentos lo más naturales posibles, con las menores transformaciones posibles y si podemos, pues que sean alimentos ecológicos, sin ningún tipo de pesticidas y productos químicos. Hoy en día está completamente desvalorado el acto de comer. Se come cualquier cosa y en cualquier lugar. Y realmente hay que tener en cuenta que somos lo que comemos. Nuestra salud, nuestra calidad de vida está completamente relacionada con los alimentos que ingerimos. Cuando buscamos un equilibrio a través de la alimentación, buscamos, bueno, en primer lugar cubrir unos mínimos, pero también no exceder unos máximos, porque prácticamente todas las enfermedades son debidas a excesos. Por ello lo que queremos es buscar una alimentación que sea compatible con el mejor estado de salud de cada uno de nosotros. Cuando tenemos hambre y elegimos una comida o un tipo de alimento, ¿por qué elegimos unos alimentos y no otros? Entonces realmente todos estos niveles son súper importantes, son muy importantes y todos tendrían que estar presentes, pero realmente lo que necesitaríamos, lo que habría que buscar es que no quedarnos estancados en ninguno de ellos. Tenemos el nivel primario, es la persona que tiene hambre y come, no se plantea nada más. Va a la nevera, coge cualquier alimento que haya y lo come, sin más. Nivel sensorial, es aquella persona que sí que se plantea por lo menos, esto me gusta y no me gusta. Entonces elige aquellos alimentos que le gustan, siempre. Nivel emocional, este nivel es muy importante y más hoy en día, cuando comentaba que el acto de comer está completamente en los últimos 50 para nada, no sería de importancia. Y es una forma de alimentación en la cual se busca aquellos alimentos que los relacionamos con algún aspecto de nuestra vida, pues una comida que nos hacía nuestra abuela o nuestra madre o que compartíamos con determinadas personas. El siguiente nivel es el siguiente, el nivel intelectual, que son personas, bueno, pues eso lo se fijan en la cantidad de proteínas, la cantidad de hidratos de carbono, de vitaminas, minerales, que es muy importante también, pero como digo, no hay que quedarnos estancados en ese nivel. El nivel social, que voy a comentar un poquito más, es aquel nivel en el cual se busca una alimentación sostenible, que es posible, buscar una forma de alimentación sostenible para el planeta, para nosotros mismos. Y, bueno, este nivel es el nivel ideológico, que son aquellas personas que siguen una línea de alimentación, ya sea una dieta, ya sea una, bueno, pues una religión o una determinada persona y no se plantean si realmente ese tipo de alimentación le sienta bien o mal. Entonces, bueno, pues hay que ver realmente, ¿no? Porque la alimentación es importante que se adapte a cada persona, que no, es imposible que una alimentación sea perfecta para todos. Y el último nivel es el nivel energético, que como comento, es un nivel en el cual se conoce el efecto de los alimentos, el efecto que esos alimentos nos transmiten, porque realmente si comparamos tomar un vaso de whisky, vamos a tener un efecto, hay que conocer qué efecto podemos querer ese efecto, ¿no? Entonces, en función de eso, elegir, quiero esto, quiero lo otro. Ahora vamos a entrar un poco en cada tipo de alimento y qué efecto nos produce, ¿no? Pero es muy importante este nivel porque realmente te da libertad para poder elegir aquello que necesitas. Bien, cuando hablamos de energía de los alimentos, que desde el principio he hablado, qué energía de los alimentos nos transmiten, bueno, pues la alimentación energética se basa en la energía yin y la energía yang, que ya viene antes de la medicina tradicional china, en lo cual, bueno, todo, digamos, son dos fuerzas que se complementan y a la vez son antagónicas, es decir, no existe una si no existe la otra. Y esta forma, esta energía, se diferencia para que quede así como muy claro, la energía yang, la energía yin, perdón, es aquella energía que tiene una vibración muy rápida. Por ejemplo, alimentos, yin, de forma extrema, pueden ser, por ejemplo, las drogas, puede ser el alcohol. Es decir, cuando los tomamos, notamos el efecto muy rápido en nuestro cuerpo. Es una energía que queda más en la parte superior del organismo, es una energía que enfría, una energía que dispersa, es una energía que expande, que abre, ¿no? Y, en cambio, la energía yang es todo lo contrario, es una energía que cierra, que contrae, que bloquea. Es una energía, por ejemplo, en cuanto a los alimentos, en la sal, es el ejemplo, es una energía lo más yang posible, porque realmente por eso se rite y pasa, ¿no? Que retiene líquidos, es una energía que bloquea, que da calor, que, bueno, crea densidad, que produce acumulación interior, retención de peso. Entonces, digamos, pero luego, todos los alimentos, comparándolo con uno o con otro, pueden ser más yin o más yang, en función de con lo que se compara. ¿Pero hay mucho sal? Sí, la sal sería el alimento más yang, porque es el alimento que más retiene, que más calor genera. Todos sabemos que la sal, por ejemplo, retiene líquidos, ¿no? Y, como... La sal retiene líquidos, es como... Y realmente es el alimento que más calienta, que más bloquea. Bien, aquí ya empezamos con los alimentos, esto es una lista de todos los alimentos. En los dos extremos vemos, serían los alimentos extremos. Arriba tenemos alimentos extremo yin, que son aquellos que, como estaba comentando, son alimentos que enfrían, que dispersan. Y también estos alimentos es muy importante tener en cuenta que desmineralizan. Es decir, si tenemos anemias, si tenemos falta de mineral, cualquier tipo de mineral, de vitaminas, todos estos alimentos, realmente, aparte de debilitar, generan muchísima desmineralización a nivel de los huesos. Y son alimentos que nos van a dar una energía muy extrema. Tenemos la droga, el alcohol, que ya comento, los vinagres. Los vinagres también desmineralizan muchísimo todos los azúcares, los lácteos, etc. Y en el otro extremo tenemos los alimentos extremo yang, que son aquellos alimentos que generan ese calor que estaba comentando, ese bloqueo. El alimento mayang es la sal, pero también tenemos todos los condimentos salados, los huevos, los embutidos, las carnes. Tenemos también todos los quesos, sobre todo los salados, los secos. Todos estos alimentos son realmente extremos y nos producen una energía extrema. Y estos alimentos que pongo en el centro, en color verde, son aquellos alimentos que realmente tienen una energía mucho más moderada, que nos van a producir unos pensamientos, unas emociones. A nivel físico también lo vamos a notar muchísimo. Nos van a dar una estabilidad, vamos a mantenernos en un centro. Entonces, bueno, pues están los embutantes naturales, están las frutas, las semillas y los frutos secos. Están las verduras del mar, que son las algas, que tienen muchísimos minerales. Las leguminosas y toda la lista de proteínas vegetales. Los cereales, el pescado y el maízco. ¿Por qué un alimento es yin y por qué un alimento es yang? Todas nuestras células tienen una serie de electrolitos, sobre todo sodio y potasio. Y el equilibrio que guardan es de 1 a 7. Una parte de sodio por 7 de potasio. Por ello, aquellos alimentos que guardan este mismo equilibrio son aquellos alimentos que se consideran más equilibrados. En cambio, aquellos alimentos que tienen una parte mayor de sodio son alimentos considerados más yang. Y aquellos alimentos que tienen una parte mayor de potasio son alimentos considerados más yang. El cuerpo físico es el cuerpo que vibra más lentamente. Es el único cuerpo que vemos. Entonces, por eso a veces cuesta mucho entender esto. Porque realmente los otros cuerpos de los que estoy hablando no se ven. Tienen una vibración muy rápida. Pero realmente somos nosotros. O sea, están dentro de nosotros y van a estar influidos por nuestra vida diaria, por nuestros alimentos. Es importantísimo tener esto en cuenta. Entonces, ahora lo que me gustaría es hablar un poco del cuerpo físico, de las necesidades del cuerpo físico, del cuerpo mental y del cuerpo emocional. Y ver qué necesidades realmente, qué es lo que necesitamos. Bien, pues empiezo con el cuerpo físico. El cuerpo físico, bueno, lo más básico, me gustaría también empezar con la predisposición de los dientes. Cómo estamos hechos, ¿no? Es muy interesante. Porque, bueno, tenemos 32 piezas dentales, de las cuales tenemos 4 caninos. Tenemos los arriba y los abajo. Que sirven, pues, para desgarrar, para morder. Lo que desgarramos y mordemos son los productos animales. Después tenemos 8 incisivos. Tenemos 4 arriba y 4 abajo también. Que sirven para cortar y trocear. Que normalmente lo que se corta y lo que se trocea son las hortalizas y las frutas. Y lo que más tenemos, tenemos 20, molares y premolares, son aquellos que sirven para moler y para manchacar. Porque normalmente lo que se muere y se machaca son los cereales, los granos. Entonces, si comiéramos, en función de cómo está la predisposición de nuestros dientes, tendríamos que comer una octava parte de productos animales, tendríamos que tomar dos octavas partes de hortalizas y frutas, y cinco octavas partes de granos o cereales integrales. Esto es muy importante. Después está todo el tema de los intestinos, que también se habla muchísimo de ello. Porque realmente los productos de origen animal producen una putrefacción y unas toxinas en nuestro organismo una vez que los ingerimos. Por ello, los intestinos de los animales que solo toman carne, de los animales carnívoros, son muy cortos. Porque generan unas toxinas que es conveniente expulsarlos del organismo lo más rápido posible. ¿Qué ocurre? Que con los productos de origen vegetal no ocurre lo mismo. Porque necesitan de unas fibras y necesitan más tiempo para absorberse, para ir troceándose poco a poco. Entonces, los intestinos de los... Los intestinos de los productos... Hola. No hacen los grandes. Sí, sí, sí. Los intestinos de los animales herbívoros, que solo toman vegetales, son intestinos mucho más raros. Y es interesante saber que los intestinos del ser humano son mucho más parecidos, son largos, se abejan mucho más a los intestinos de los animales herbívoros, no de los carnívoros. Por eso que comento de las toxinas. Porque los productos de origen animal es muy importante que se eliminen rápidamente del organismo porque generan putrefacción. Pues bien, en cuanto a los macronutrientes y micronutrientes, ¿qué es lo que nuestro cuerpo físico necesita? Los macronutrientes se llaman así porque se necesitan en mayor cantidad y necesitamos hidratos de carbono, necesitamos proteínas y grasas. Con los hidratos de carbono realmente lo que obtenemos es la energía. Pero ¿qué ocurre? Que si son hidratos de carbono refinados, esa energía vamos a tener unas subidas de glucosa, unas bajadas, lo que se llaman realmente los ciclos de la energía. Vamos a tomar un bizcocho, por ejemplo, o cualquier cosa, un arroz refinado, cosas muy refinadas. Entonces a la hora, las dos horas realmente vamos a sentirnos muy débiles y vamos a necesitar algo. Por eso a mitad de la mañana o a mitad de la tarde, la gente recurre corriendo a un café, a un café, a una Coca-Cola, porque realmente necesitan energía, ¿no? Uno tiene una energía estable. ¿Qué podemos hacer para conseguir esta energía? Pues es tomar hidratos de carbono, pero no refinados, es decir, como nos lo da la propia naturaleza, que sean complejos, porque es lo que nos va a dar una energía estable, ¿no? Y vamos a poder aguantar toda la mañana o toda la tarde sin realmente esos bajones energéticos que van a impedirnos realizar nuestra actividad diaria. Luego tenemos las proteínas, que realmente, bueno, pues forman, construyen y recuperan el organismo. Esta ya más que ha demostrado que es posible, es perfectamente factible, se pueden obtener proteínas de alto valor biológico con proteína vegetal. Eso sí, hay que saber combinar bien estas proteínas, porque, por ejemplo, si juntamos un cereal con una legumbre, tenemos toda la cadena de aminoácidos. El aminoácido limitante del cereal se compensa con el aminoácido limitante de las legumbres. Entonces, realmente, bueno, o sea, en cuanto a proteínas, se equipara perfectamente a una proteína de la carne o de cualquier alimento que nos dé una proteína de alto valor biológico. Y luego tenemos la grasa, que también es esencial para el organismo. Todas nuestras células necesitan colesterol, necesitamos grasa, porque si no, no podemos funcionar. Pero esta grasa tiene que ser, de buena calidad. ¿De dónde podemos conseguir la grasa de buena calidad? Pues de las semillas, de los frutos secos, de aceite de oliva. Hay que evitar todas las grasas saturadas que nos dan los bollos, que nos dan todos los productos horneados, todos los productos que ya compramos cocinados para calentar en el microondas. Los minerales y las vitaminas, que son aquellos nutrientes que necesitamos en menor proporción, por eso se llaman micronutrientes. Y tenemos, bueno, los minerales, que realmente regulan el pH de la sangre, el sistema nervioso, los músculos. Es muy importante tener en cuenta todos aquellos alimentos que he comentado antes, que desmineralizan, que eran extremos llenos, que estaban arriba a la izquierda. Y, bueno, el alimento que más minerales tienen son las algas. Es un alimento que hay que realmente aprender a cocinarlas cuando se aprende a cocinar en ensaladas. Hay mil formas de cocinarlos y realmente aportan una cantidad de minerales increíble. Y son buenísimas. Y luego están las vitaminas, que están relacionadas con todos los procesos metabólicos. Y, pues, las podemos obtener de las frutas, de las verduras. Pongo aquí locales, voy a comentar algo un poquito más, el tema de la alimentación sostenible, que es importantísimo. Es decir, no tomar alimentos que vengan del otro punto del planeta. Realmente buscar aquellos alimentos que están cerca, a nivel local, productores locales. Es muy, muy importante. Y aquí también he comentado los fermentos y los germinados, que son también importantísimos en nuestra alimentación. Están los fermentados que regeneran toda la flor intestinal. Es importantísimo tener una buena calidad de intestinos porque es realmente lo que nos va a ayudar a absorber bien los alimentos. Si tenemos una buena absorción, vamos a estar mucho más nutridos, vamos a necesitar mucho menos cantidad de alimentos. Vamos a necesitar, digamos, vamos a comer y vamos a tener hambre mucho más tarde que si tenemos unos intestinos con una mala absorción, que están en mala situación. Entonces, realmente por la salsa de soja tenemos el miso, la homeboside, que es una ciruela que viene de Japón. ¿Ciruela? Sí, fermentada tres años. Tenemos los picles, que son cualquier tipo de verduras que se fermentan con sal. Es facilísimo de hacer en casa, ¿no? Y es muy, muy importante para todo el tema de los intestinos. Y luego tenemos los germinados, que también son importantes porque activan todos los procesos metabólicos. Y aquí es interesante que se hagan siempre de verduras, que no sean de legumbres, que sean por alfalfa, el brócoli, el rabadito, cualquier tipo de verdura. Pero no de legumbres, porque los legumbres tienen el ácido físico que hace que no se dijeran bien. Por eso, cuando tomamos lentejas, tomamos cualquier tipo de legumbres y se cocinan tanto tiempo, porque si no, la digestión va a ser muy pesada, nos va a dar gases y nos vamos a sentir mal. Entonces, realmente, no hay que hacer germinados de legumbres, porque legumbres son crudas realmente y no se ha eliminado esta sustancia que comento. Y, bueno, pues es importante eso, de verduras. ¿Cuándo se debe comer? Esto parece una pregunta muy fácil, muy sencilla, pero realmente, no lo es tanto, porque muchas veces comemos cuando no tenemos hambre, simplemente llega la hora y comemos. Hay que tener en cuenta, que se coma solo cuando se tiene hambre, porque si no, realmente nuestro organismo no necesita esa comida y lo que se va a hacer es generar toxinas. Es decir, ser consciente, o sea, realmente pensar, ¿tengo hambre? ¿Cómo? Pero no, que no sea una costumbre, ¿no? Y luego, otro tema, pues la pregunta, que como aquí, es que comer poca cantidad es un seguro de vida, porque está muy relacionado con el envejecimiento, con los radicales libres, que cuando comemos mucha cantidad de alimentos, realmente se van a producir muchas más toxinas en el organismo, va a estar muy relacionado con el envejecimiento, ¿no? En contraposición con los antioxidantes, que ahora están tan de moda y que son muy importantes. Realmente eso, comer cuando se tiene hambre y comer poca cantidad de comida. Bien, y hasta aquí he hablado un poco de la energía de los alimentos, me meto un poco, me meto ahora en la energía de las personas. Teniendo un poco en la cabeza todo esto de Gili y de Jack, que he comentado antes un poquito, en las personas siempre, bueno, se habla de Don Quijote y de Sancho Panta, siempre son los dos ejemplos, porque realmente una persona muy yin, es una persona normalmente alta, delgada, muy idealista, que le cuesta mucho centrarse, y nos imaginamos a Don Quijote. En cambio, la persona extremo yán sería un poco Sancho, que es una persona muy práctica, muy, cuando sea la tierra, cosas, suele ser personas más bajitas o mucho más robustas. Y es importante esto que pongo aquí, esta distinción de Constitución y Condición. La Constitución son aquellos rasgos con los que nacemos que no se pueden modificar, es decir, una persona alta, hoy por hoy, no puede hacerse bajita y nivelesa. En cambio, la condición son aquellas características que sí que se pueden modificar en cada instante a través de la alimentación o a través de la actividad que realiza, en cada hicemos, lo que sea. Una persona puede ser muy yán, pero estar con una condición muy yín, o ser muy yín y estar con una condición muy yán. Pero, como estamos comentando aquí, lo que vamos a buscar es el equilibrio. Como comentaba, no es una dieta, solamente es toda alimentación energética, es una forma de vida. Y por eso, he querido poner aquí, que realmente, bueno, engloba mucho más, engloba buenos hábitos en la alimentación. Pero también es muy importante descansar. Cuando no dormimos bien, vamos a comer mucho más y lo habéis comprobado, cuando no se duerme bien, se tiene mucho más hambre. También el ejercicio es importante, el aire puro, el contacto con la naturaleza. Realmente, eso para a nivel físico, también a nivel mental y emocional, pero a nivel físico es muy importante. Bien, apegos alimenticios. ¿Qué son los apegos alimenticios? No sé si, ¿qué has mirado a cabezas? A veces, pues de repente, la gente dice, chocolate, por ejemplo, o plátano. Hay que plantearnos, realmente, desde el punto de vista energético, cuando hablamos de apegos alimenticios, realmente lo que necesitamos, lo que tenemos, son carencias energéticas. Es decir, si una persona quiere chocolate, por ejemplo, lo que necesita realmente son hidratos de carbono, necesita dulzor, vamos a intentar dar ese dulzor, pero de forma, o con un dulzor, pues a través de, que no sea de azúcar. Realmente hay que buscar los alimentos, el sabor natural de los propios alimentos. Por ejemplo, los cereales, cuanto más se mastican, se vuelve mucho más, se saca un dulzor. Estamos acostumbrados a tapar todos los, todos los sabores, con azúcar, con sal, con vinagres. Hay que intentar eso, apreciar los sabores de verdad, ¿no? Y, por ejemplo, con las carencias energéticas, es importante tener en cuenta que no es lo mismo querer chocolate con almendras, que esa persona posiblemente necesite hidratos de carbono, necesite proteína, que querer, pues, una galleta, por ejemplo, media tarde, que normalmente, esas carencias, esa carencia energética, que comento aquí, puede venir, porque al mediodía ya hemos comido cosas con mucha humedad, cosas muy líquidas, una sopa, un arroz caldoso, y realmente lo que necesitamos es algo crujiente, necesitamos, esta forma de alimentación da mucha importancia a todas las texturas, es decir, a que haya cosas húmedas, pero que haya cosas crujientes y que haya cosas blandas, también a los colores, a las formas de, a los estilos de alimentación, de cocción, perdón, es decir, que sea un plato que esté en todas las partes, ¿no? Y realmente para que luego, pues, no hayas comido cosas muy húmedas, y quieras cosas muy crujientes, como una galleta, o todo ese argumento, ¿no? Y realmente es eso, ver los apegos alimenticios como apariencias energéticas, son señales que nos manda nuestro propio cuerpo, pero hay que mirarte dentro y ver realmente por qué el cuerpo te pide chocolate, qué es lo que te falta, porque a veces es a nivel físico, pero también puede ser a nivel emocional, que es muy interesante también que el único cuerpo, realmente, que tiene sistema digestivo es el cuerpo físico, tenemos otros cuerpos, tenemos el cuerpo mental y el cuerpo emocional, que no tienen sistema digestivo y muchas veces intentamos dar alimento con alimentos físicos, que no sirven para nada, es decir, hay que buscar el alimento que a nivel físico, perdón, a nivel mental y a nivel emocional nuestro organismo necesita. ¿Qué es lo que voy a entrar ahora? El cuerpo, bueno, emocional. No sé si alguna vez habéis sido consciente de vuestras emociones, es decir, qué emociones tengo, qué tipo de emociones son realmente unas emociones extremas, son emociones, ¿cómo son mis emociones? Aquí he puesto algunas que me parecen interesantes por hacernos una idea, de realmente qué es lo que en nuestra vida diaria, qué emociones tenemos, realmente, cuanto más alimentos extremos se toman, las emociones van a ser mucho más extremas y es increíble, si lo ponéis en práctica y como veis estos alimentos del centro que estaba comentando, realmente se nota que a nivel mental, los pensamientos, las emociones, todo es mucho más moderado. Y aquí he puesto un ejemplo, por ejemplo, de extremo y, siempre voy a estar en los extremos porque es lo que ayuda a hacerse una idea mucho más clara y es interesante también, bueno, que cuando comemos alimentos extremos, tanto y como ya, muchas veces nos vamos a sentir identificados con algunas cosas de las que pone aquí y también con cosas que pone en la siguiente diapositiva. Pero bueno, nos sirve para hacernos una idea, una persona muy llana es una persona que se va a sentir en muchas ocasiones hiperactivo, agresivo, va a tener dificultad para relajarse, va a sentirse muy bloqueado, va a tener mucho calor, va a tener a retener líquido, va a ser una persona con ideas rígidas y fijas, va a ser una persona controladora, va a estar apegado al pasado, va a ser una persona muy crítica, consigo mismo y con los demás. Y bueno, no sé si os identificáis con estas cosas que comento o en determinadas momentos de vuestra vida habéis tenido estas sensaciones, ¿no? Realmente, aquí, con la alimentación, ¿cómo podemos ayudar? Bien, pues, hay que intentar, estas emociones, estas situaciones, son situaciones muy llano, entonces hay que intentar evitar aquellos alimentos extremos llano, ¿cómo son? Lo que comentaba antes, todo el tema de las cargas, de los embutidos, de los huevos, del exceso de sal, los horneados, todas las comidas preparadas, realmente esto lo que va a hacer va a ser fomentar todas estas emociones, estas sensaciones, entonces si lo queremos controlar y realmente reducir, pues, es lo que tenemos que evitar y que hay que incrementar porque no podemos eliminar una cosa sin incrementar otra, ¿no? Siempre hay que buscar el compensarlo de alguna manera. Bien, pues hay que incrementar con descorso, sobre todo, ¿no? Porque aquí lo que tenemos es mucho calor, mucho bloqueo interior, entonces a través de las verduras, de las proteínas vegetales vamos a aportar este frescor del que habla. Y este sería el otro extremo, pero como ya comenté, si comemos alimentos muy extremos de toda la tabla, realmente nos vamos a sentir identificados con cosas de los dos. La persona muy yin es una persona débil que tiene mucha tendencia, se pone enfermo muy a menudo, necesita muchas horas de descanso, se levanta muy tarde, son personas que les llega la creatividad por la noche, que se acostan muy tarde, que se levantan muy tarde también, que tienen falta de apetito, se sienten víctimas de la vida, ¿no? Y una persona es eso, débiles. Esto siempre, eso como comento, estoy hablando siempre de los extremos. Entonces aquí, ¿qué hay que hacer? Pues evitar aquellos alimentos que son extremos yin, que nos desmineralizan, como comentaba antes, y que nos debilitan. Entonces, pues quitaremos el alcohol, los vinagres, el azúcar refinado, todo el tema de los lácteos, azú, medidas gaseosas azucaradas, estimulantes, el café es fatal, ¿no? Si nos tenemos todas esas sensaciones, el café viene fatal, todas las coca-colas, todas estas cosas no ayudan para nada. Y, bueno, pues aquí incrementaremos pues mucho las proteínas, incrementaremos mucho los cereales integrales, cosas que nos den centro, las algas, para que nos aporten muchos minerales, condimentos salados, y esto no lo he comentado en el anterior, pero las cocciones, en la situación anterior que tenemos bloqueo, calor, retención, habrá unas cocciones que sean mucho más ligeras. En cambio, aquí necesitamos cocciones como horno, estofados largos, saldeados, con tiempo, ¿no? que realmente nos aporten ese calor que nos está faltando. ¿No se puede producir también a invierno, verano? También, si, esta alimentación, por supuesto, por supuesto, porque es un poco ensalada. Sí, 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 lo que pasa es que si tomas solo crudos, también te va a desmineralizar muchísimo, eso es como el extremo y también, entonces, en verano también necesitamos realmente tener un centro, que es lo que nos va a dar pues los cereales, las legumbres y todas estas cosas, lo que pasa es que aumentaremos la cantidad de crudos y en invierno reduceremos la cantidad de crudos y, sí, pero todo se va a modificar en función de la persona, en función de la temperatura, del clima que haya, en función de todas las variantes, De la actividad que realicemos, es importante tener todas estas cosas en la vida. ¿Y en el nivel emocional qué es lo que necesitamos? Pues ya hemos comentado a nivel físico las cosas que vamos a necesitar y que vamos a poder trabajar con las emociones y con los alimentos. Por ejemplo, si tomamos alimentos muy yin, por ejemplo, el alcohol, el alcohol mucha gente recurre para abadirse, es decir, lo que se va es para, es una energía que enfría, pero se va a dispersar, porque no queremos pensar en los problemas, ¿no? En cambio, cuando recurrimos a alimentos muy yin, son alimentos que tapan, sirven de tapadera, ¿no? Entonces, bueno, realmente hay que reatracar a los problemas y los alimentos extremos tampoco ayudan a esto. Y bueno, aquí he puesto también otras cosas que a nivel emocional, a partir de los alimentos, como comentaba, también hay que dar otro tipo de alimentos, pero no a nivel físico. Puede ser cualquier actividad que a uno le haga sentir bien a nivel emocional, como puede ser bailar, puede ser pintar, un abrazo, puede ser meditar, puede ser cualquier actividad que realmente a uno le haga sentir bien, ¿no? Y es importante, igual que dedicamos tiempo a nivel físico para alimentarnos, plantearnos que a lo largo de todos los días deberíamos dedicarnos un rato para alimentar nuestra parte emocional. Bien, esto que hemos puesto aquí de los órganos y las emociones ya viene de la medicina tradicional china y es como se relacionan realmente cuando tenemos un desequilibrio en algún órgano de nuestro organismo, pues realmente nos va a dar unas emociones muy extremas. Siempre la medicina tradicional china se diferencia entre órganos y vísperas. Los órganos son aquellos órganos que están, digamos, rellenos por dentro, son compactos. Las vísperas son órganos pero que son huecos, por ejemplo, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso y siempre se une un órgano con una víspera. Entonces, estos son, como se unen, siempre se pone el corazón el intestino delgado y cuando estos órganos van a estar bloqueados, van a tener algún desequilibrio, realmente estas son las emociones que vamos a tener. Van a ser una persona interactiva, una persona ruidosa, superficial, una persona que le va a faltar centro. Cuando está equilibrado, pues justo lo contrario. Y todo esto se puede trabajar con la alimentación, lo que no es que haga, no da tiempo hablar de todas estas cosas, pero cuando hay desequilibrios en estos órganos, realmente se puede trabajar. Influyen en otras muchas cosas, no quiero decir que la alimentación lo cure todo, por supuesto, pero realmente es la base de todo. Luego tenemos todos los órganos del plexo solar, que serían el estómago, el bazo y el páncreas, que cuando realmente están desequilibrados nos van a dar unas emociones, pues una persona cínica, celoso, dependiente de los demás, y bueno, pues cuando están equilibrados pues va a ser una persona comprensiva, va a ser una persona mucho más tranquila, más equilibrada. El pulmón y el intestino grueso, cuando notamos que hay un desequilibrio aquí es cuando las emociones, pues realmente, pues son personas muy críticas, personas tristes, melancólicas, personas que, bueno, pues muy cerrados en ellos mismos, ¿no? Y luego tenemos la unión de órganos del riñón y de la vejiga, que son alimentos, esto es importante, que se desequilibra muchísimo con los alimentos extremos yin, todos aquellos alimentos que he comentado antes que desmineralizan, realmente debilitan y hacen pues que las personas realmente haya más miedo, más timidez, haya, bueno, personas que están muy a la defensiva, que nos genera confusión y los órganos del líquido y la vesícula biliar es justo todo lo contrario, son, se bloquean, digamos, por los alimentos extremos ya y lo que se va, la emoción que se va a aparecer, pues es personas dominantes, personas irritantes, personas insensibles, impacientes, obstinados. Bien, y pasamos ya al cuerpo mental, que es el tercer cuerpo de los que estaba hablando anteriormente, que realmente, bueno, son nuestros pensamientos, cómo son nuestros pensamientos, también hay que ser consciente, igual que decía que hay que pensar cómo son nuestras emociones, también hay que pensar cómo son nuestros pensamientos, qué calidad de pensamientos tenemos, porque realmente lo que pensamos influye en nuestras emociones, influye en nuestro cuerpo físico, entonces realmente, bueno, pues, eso lo pongo aquí, intentar ser más y hacer menos, porque estamos siempre mirando hacia el exterior y necesitamos, bueno, pues de vez en cuando mirar hacia adentro, ver cómo nos sentimos y poder modificar, plantearnos, modificar, que es lo que pongo aquí, qué necesitamos a nivel mental, plantearnos realmente generar buena calidad de pensamientos, ver qué cosas, qué pensamientos nos gustan, qué cosas no nos gustan, qué queremos cambiar, pero esto no vale con decir quiero cambiar esto, hay que decir qué acciones voy a plantear para cambiar lo que no me gusta, es decir, plantearse acciones para generar esa buena calidad de pensamientos, esas actividades que nos gustan, cuidarnos de alguna manera, ¿no? Bien, objetivos, un poco de toda esta forma de alimentación energética que estoy hablando, pues es importante, pues eso, utilizar productos integrales, sin refinar ni procesar, es decir, que estén lo más parecidos a que uno lo aporta la propia naturaleza, tomar alimentos locales, que voy a hablar ahora un poquito más de todo el tema de alimentación sostenible, usar principalmente productos biológicos que no estén transformados y que no tengan colorantes y desistidas y todo lo que se añade ahora mismo a los alimentos, volver a la cocina casera, es decir, tradicionalmente se comía mucho más, se comía más, se comía mucho más alimentos naturales, se está perdiendo completamente y es importante volver a fomentar toda esta forma de alimentación, alimentar, adaptar la alimentación a todas las circunstancias que comentábamos antes, al clima, a la persona, a cómo nos sentimos, qué actividad realizamos, es decir, ir adaptando la alimentación con este conocimiento, sabiendo qué efecto nos produce cada alimento, por decir, qué necesito, pues le dar a mi cuerpo lo que realmente necesita, ¿no? Y pues mirar hacia adentro que también lo comentaba antes, es realmente ver qué queremos, qué es lo que necesitamos, qué hay que evitar, pues esto son algunas ideas, algunas recomendaciones, por ejemplo, no es nada saludable empezar el día con muchísimo dulce, porque el dulce es uno de los alimentos que estaba arriba, en el extremo yin, que lo que nos va a hacer es debilitarnos, entonces si queremos estar activos para estar trabajando y estar al 100%, si empezamos el día con mucho dulce, con mermeladas, no ayuda para nada, yo siempre recomiendo la crema de cereales para desayunar, porque llevamos muchas horas de ayuno, entonces realmente hay que ir preparando el organismo poco a poco, con consistencias cremosas, con líquidos, para luego ir ya metiendo otro tipo de consistencias más secas, más crujientes, entonces, bueno, no tomar tampoco, no mezclar mucho cereal con frutas, por ejemplo, porque no va a dar gases y tampoco nos va a sentar bien, comer tranquilo, masticar, esto es importantísimo, realmente las personas que cuando no masticamos hay que plantearnos, masticamos luego las cosas que nos llegan en la vida, o sea, lo podemos comparar un poco, cuando masticamos alimentos físicos, pero cómo masticamos o cómo digerimos las cosas que nos llegan a nuestra vida, si nos empezamos a plantear a nivel físico, comer despacio, masticar los alimentos, con conciencia, realmente eso nos va a ayudar luego para nuestra vida, nuestras relaciones, realmente, a trabajar también esa, en la forma de digerir y de absorber todo lo que nos llega de fuera. No basar la alimentación en crudos y frutas, esto está mal puesto, que no sean solamente crudos, que los crudos se incrementen en verano cuando hace calor, pero cuando hace frío realmente tiene que haber crudos, pero que la alimentación no se base solamente en crudos. Y la cantidad cambia la calidad, si tomamos alimentos muy sanos, pero tomamos muchísima cantidad, bueno, o sea, el efecto que hace es producir toxinas al fin y al cabo, porque estamos comiendo mucho más de lo que necesitamos. Bien, ¿cómo plantearnos el cambio para intentar llevar una alimentación más equilibrada, para llevar una alimentación mucho más sana? Bien, pues la primera frase que pongo aquí, que el cambio sea lento, esto es lo más importante de todo, que sea un cambio que vayamos poco a poco, porque si nos metemos de lleno y cambiamos 100% de un día para otro, no lo vamos a mantener desde el tiempo, vamos a estar 3 o 4 días, pero de repente vamos a tener carencias energéticas, vamos a tener apegos que comentaba antes y es muy importante que el cambio sea muy lento. Podemos empezar pues cambiando, por ejemplo, todos los productos refinados y sustituyéndolos poco a poco por productos integrales y sustituyendo, por ejemplo, reduciendo la cantidad de carne que tomamos y aumentar la cantidad de proteína, por ejemplo, el pescado, la proteína vegetal, ir introduciendo todos estos alimentos poco a poco, empezar a introducir algún tipo de ensaladas en todas las comidas o por lo menos en la de mediodía o por la noche, ir metiendo algún tipo de verdura, también platos de verdura y bueno, todo lo que comento aquí y empezar a eliminar estos alimentos extremos, reducir el alcohol, reducir los azucarles refinados, reducir el consumo de quesos, reducir todos esos alimentos, que realmente nos van a producir una energía muy extrema y no nos van a beneficiar a nivel ni físico ni mental ni emocional. ¿Hay buenos cafés de cereales? El café de cereales, sí, café a chicoria, por ejemplo. ¿Chicoria? Es buenísimo. Es buenísimo, sí, porque no te va a producir el efecto que te produce el café, ¿no? Que es una, al principio te da mucha energía pero a la media hora, a la hora, estás completamente, te debilitas y luego pruebas, luego te sientes mucho más débil y pues vas a volver a por otro café o a por una Coca-Cola o a por un snack salado que... y el café de cereales te da un efecto mucho más moderado. bien, esto nos haría comentar un poco la alimentación sostenible que es posible fomentar la sostenibilidad a través de la alimentación. Estoy recomendada que realmente dependemos de un recurso que es finito que es el petróleo y bueno, pues que seamos conscientes de esto y que intentemos utilizar la menor cantidad de energía posible ahora mismo todo el tema de la... eso, consumir productos que vienen desde el otro extremo del planeta o sea, no es para nada sostenible. La población se ha duplicado en los últimos 60 años y la demanda energética no ha parado aumentar y el hambre sigue aumentando también cada día hay más hambre y más demanda energética entonces realmente no favorece nada y es importante tener en cuenta pues que a raíz de esto se ha recurrido la ganadería intensiva a la agricultura intensiva como están los animales se están dando hormonas antibióticos para producir carne casi más rápido de la propia rapidez con la que ellos producen carne están todos atinados y se les dan antibióticos para que no cojan enfermedades esos antibióticos se quedan en los animales y luego son los que los tomamos entonces tener todas estas cosas en cuenta porque pues es es que es lo que nos estamos introduciendo en nuestro analismo es increíble luego todo el tema de los cereales se dice que en Europa el 50% de los cereales que se cultivan van destinados a alimentar animales y en Estados Unidos dicen que llega hasta el 90% entonces realmente si se redujera la cantidad de carne que se come bueno pues serían muchísima cantidad de cereales que no tendríamos que plantar que podrían ir destinados a alimentar a personas y que no habría que plantar entonces evitaríamos por la desforestación de la selva tropical y la destrucción del suelo de la tierra esto que he puesto aquí es un poco lo que se necesita para conseguir un kilo de carne se necesitan aproximadamente entre 8 y 10 kilos de cereal como momentos esos cereales más que se destinan a alimentar personas habría que cultivar muchísimo menos cantidad de cereal un kilo de carne también necesita 15.000 litros de agua y en cambio si lo comparamos con producir un kilo de trigo necesita 900 litros de agua si lo comparamos es increíble y el problema viene cuando el consumo de carne se ha incrementado tantísimo en los últimos años vemos aquí que en 1990 se produjo 170 millones de toneladas mientras que en 2005 se produjo 267 el consumo de carne se ha multiplicado de forma increíble antes se comía carne pero no se comía todos los días ahora no hay gente que come y cena carne y es o sea si lo que se quiere es una planta sostenible y contribuir de alguna manera con la alimentación pues no ha ido a la carne entonces ¿qué podemos hacer nosotros? ¿qué podemos plantearnos para poder empezar a tener todas estas cosas sin cuenta que estoy comentando? por un lado utilizar alimentos locales es decir como comentaba que no vengan del otro extremo del planeta que sean lo menos transformados posibles que sea como más lo más parecido posible a los alimentos como nos lo aporta la propia naturaleza respetar las estaciones respetar bueno pues la naturaleza y utilizar proteína vegetal esto es importante como comento la proteína animal es proteína que sirve para unos pocos es comida para unos pocos mientras que la proteína vegetal pues es comida realmente para todos ¿no? es posible pero hay que aprender a cocinarla hay formas de cocinar la proteína vegetal de forma suculenta que realmente pues te hace sentir muy bien pero es un cambio lento y poco a poco ¿no? y bueno y eso era un poco lo que quería contar la proteína vegetal y eso era un poco y eso era un poco que haría que el agua que tenía y eso era un poco Gracias por ver el video